En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de Lanza en Astallero. Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Después de saber que este hidalgo, los ratos que estaba ociosos que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi todo punto el ejercicio de la casa y la administración de su hacienda, porque la claridad de su prosa y aquellas intrínsecas razones suyas le parecían de perlas. Y más, cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes se había escrito la razón de la sin razón, que mi razón se hace. De tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. En resolución, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Lleno se lee la fantasía de todo aquello que leía en los libros y asentándose de tal modo en la imaginación, que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones de las que leía, que para él no había otra cosa más cierta en el mundo. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la sin razón? ¿Acaso puede existir la razón por fuera de la sin razón? ¿O hay un lanzo intrínseco que los une? Ay, cada vez que leo el Quijote, quedo exactamente igual que Don Quijote. La razón es pensar. A la vez es una convención y una estructura rígida. Esta estructura es construida por nuestras instituciones sociales, las cuales nos integran desde muy chicos y no nos dejan ir hasta que nos volvemos muy viejos y nos toque ir a la siguiente o en el momento que nos llega la hora. Pensar razonablemente es pensar por dentro de estos márgenes ya preestablecidos. Pero, ¿siempre pensamos por dentro de los márgenes? Ya desde chicos, nosotros nos imaginamos y jugamos con infinidad de mundos que por lo usual poco tienen que ver con la razón. Quisiera, bueno, que participen aquí un momento conmigo, con la mano. ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez que el suelo es lava? Bien, bien. Y que un montón de barro y lodo es una torta rico a chocolate. A ver. O que una escoba es un ágil y ve los caballos. O que una pequeña colina es una inmensa montaña inexplorada. Muchas gracias. Como nuestra infancia, pensar por fuera de los márgenes es entrar al mundo de la imaginación. Un mundo el cual no tiene límite alguno. Donde no hay estructuras que seguir, ni alguna pauta específica que hay que cumplir. Donde la mente puede explorarse libremente, sin estar encerrada en este marco de lo que por lo usual llamamos razón. Perdón. Siempre tenemos una razón, acá, que se contrapone con una sin razón. Se genera un vínculo. Como solemos decir, este refrán popular, de poeta y de loco, todos tenemos un poco. Podemos llegar a ver estos dos mundos que describí hace poco como una isla, la cual está rodeada por un gran océano. La isla tiene cosas que ya hemos visto, cosas como cocoteros, piedras, islas y algunos helechos. Mientras que el océano tiene un movimiento libre y despreocupado. Además, la idea de que no sabemos qué es lo que posee, nos da sed de conocimiento que solo se sacía si nos adentramos dentro de sus aguas. Regresando por un momento al Quijote, donde este protagonista eventualmente se encuentra con su compañero de expedición, Sancho Panza. Este personaje representa lo opuesto a Don Quijote. Son lados muy distintos. La locura, contra la razón. Lo irreal, contra lo real. Lo ilustrado, contra lo popular. Pero estos dos personajes siempre van juntos. No se separan. Son dos voces que se contraponen y se complementan en un pequeño juego. Solemos decir que no puede haber locos si no hay cuerdos. Incluso los podemos llegar a ver como una representación de lo que tenemos cada uno de nosotros dentro suyo. Pero, ¿qué pasaría si Don Quijote no estuviera loco? Si fuera solo en sus viajes. Citando al escritor Federico Jullmer, no hay ningún convencimiento, solo locura. Esa es una de las ineludibles verdades del texto. Si el caballero hubiese estado convencido y no loco, el cuento sería otro totalmente distinto y nos perderíamos como lectores de una gran parte de sus aventuras. Un Don Quijote sin su elemento más primordial sería uno totalmente distinto. Se pierde su locura y sus acciones son revalorizadas de tal forma que se pierde su sentido cuando falta este elemento tan esencial. Si lo pasamos en un ambiente un poquito más cotidiano, cuando vemos a un pequeño chico jugar en una colina, solemos ver eso nomás. Y cuando ese chico viene y nos dice ¡Acabo de escalar el monte Everest! Lo dejamos como un comentario infantil. Pero si nos fijamos y lo vemos como un todo, nos damos cuenta que el niño vive en un mundo parecido al de Don Quijote, uno del cual está lleno de ficciones y fantasías. Y nosotros, por el contrario, nos ponemos del lado de Sancho Panza, a veces creyéndonos su cuento o corrigiéndolo, diciéndolo que no escaló el Everest, como cuando Sancho Panza le corrige a Quijote que los gigantes contra los que luchaban eran solo un par de molinos. Don Quijote y Sancho son dos voces, dos lados, que se juntan para formar algo completo, un todo. Aunque nosotros los solemos ver por separado, estos están dentro de nosotros, de cierta forma. Así que los quiero invitar a que nos veamos como completos, no como ningún parcial. Que nos podamos sentar a conocer tanto a nuestro lado Don Quijote como a nuestro lado Sancho Panza y podamos recorrer la isla de la razón y no tenerle miedo a explorar los mares de la sin razón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.